Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, sin filtro, Los Cabos a la Carta. ¡Comenzamos! Las noticias como son, sin filtro, Los Cabos a la Carta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aparte de acalorada, porque oigo usted, las temperaturas están verdaderamente elevadas. Qué bueno que si usted tiene oportunidad de estar en su casa, quédese en su casa trabajando. El COVID no es una broma. Sabemos que va en aumento en la zona y por eso también en el ayuntamiento de Los Cabos, en las oficinas municipales, pues se ha restringido el ingreso y muchos de los empleados del ayuntamiento de las áreas no esenciales, pues no vinieron ya a trabajar. Será hasta la próxima semana. Así es que usted no tiene nada que mirar. ¿Será por eso que nadie te contesta en agua potable? Bueno, agua potable, por cierto, nos han reportado. Nosotros ya también lo estoy sufriendo y no es nada grato, ¿no? Y pues no sé, pues OMSAPA se ha distinguido por una administración bastante menguada, ¿no? ¿Y alguna buena, perdón, ha habido alguna vez alguna que haya alcanzado? Para empezar, nunca hemos salido la oportunidad de hablar con el director, ya tiene tiempo y nunca nos ha contestado. Pero bueno, a lo mejor es que con eso nos castiga y nos quita el agua y nos aumenta. Oye, es como la directora. Obviamente no es él, no es él, pero el sistema en sí creo que no está nada bien. Y vamos a esperar que ahora los candidatos que prometieron, ya ves que hubo muchas promesas, ahora es cuando, ahora es la responsabilidad, ahí está. O sea, usted votó por los que están, si están ahí, si usted votó por los que quedaron, pues habrá que exigirles ahora, ¿no? Pues sí, mira, por cierto, el día de ayer ya se reunieron Carlos Mendoza Davis y Víctor Castro, ya se reunieron ayer para ver cómo van a hacer esta, definir cómo va a ser el proceso de entrega, recepción de las, de la administración. Lo mismo va a suceder en el caso del municipio, pero volviendo a las oficinas que estarán cerradas en, en estos días, en esta semana. Bueno, eso sí, las que sí permanecerán abiertas son todas aquellas tributarias. Si usted tiene que ir a pagar el agua, como bien dice Luis Armando, no hay agua, bueno, pero si hay que ir a pagarla, ¿eh? El agua va a tener, ahí están abiertas las ventanillas, todo lo que son las ventanillas municipales de permisos, de trámites, todo eso estará abierto. Entonces, este, no sea excusa para que luego no le vayan a cerrar el negocio porque faltó algún pago o no pagó el agua y se la cortaron, no. Eso sí, hay que estar al pendiente de los pagos, son las ventanillas abiertas. Y bueno, pues, también saludamos en este miércoles a Nancy, Nancy, iba a decir Nancy Pelosi, porque me acordé, ¿te acuerdas de la famosa Nancy Pelosi? ¿Cómo no? Es que, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué lo traes? La jefa de la demócrata, de los demócratas allá. A lo mejor lo traes así, como en top of mind. Pero Nancy Álvarez, Nancy Álvarez, ¿cómo estás, Nancy? Sí, ¿verdad? Lo tenemos ahí, como que no sabes por qué, pero... No sé, se nos queda, ¿no? Pero bueno, un gusto saludarlos, un gusto saludarte, Magdalena, un gusto saludarte, Armando, y a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, y que también nos siguen por medio de Facebook Live en Los Cabos a la Carta y Cabovisión Noticias. Por supuesto que también están siguiendo las notas al día al día, también las entrevistas que llevamos a cabo en este programa de Los Cabos a la Carta en la página de Cabovisión.tv. Y pues sí, en los casos, bueno, no sé si pueda interpretarse como una buena noticia, ya se llevó a cabo la mesa de seguridad del comité de la Secretaría de Salud, y bueno, para determinar en qué semáforo nos vamos a encontrar, resulta que seguiremos en el semáforo naranja, pese a que Los Cabos incrementó en un solo día 18 casos activos de coronavirus, es decir, tenemos 900 casos de coronavirus tan solo en Los Cabos. Estamos superando la mitad. Perdón, ¿no son en el Estado? ¿Los 900 casos no son en el Estado? No. ¿No son en el Estado, no? No, los casos ahorita, Los Cabos tiene un total de 900 casos, La Paz 550 casos. Estaban 800, bajó y luego subió otra vez. ¡Wow! Exacto, o sea, ayer subió de 872 casos a 900 casos el día de hoy. Entonces, van a ser desde el 16 al 22 de este mes, pues vamos a seguir en el semáforo naranja, esperando, como ayer decía el doctor Heriberto Sotoaro, que se estabilicen, tal vez no disminuyan, pero sí al menos que se estabilicen los casos positivos para evitar, bueno, una catástrofe. Así es. Y pues hablando de gobernadores, ¿no?, de cambios de gobierno, etcétera, también hoy el gobernador electo, Víctor Castro Cosío, se encuentra en la Ciudad de México, se reunió en un encuentro con gobernadoras y gobernadores electos de Morena y sus coaliciones. Con todos los compañeritos y compañeritas, ahora sí que hay varias compañeritas, ¿no?, mujeres. Sí, pues, 11, 11 de los 11, de las, de los 11 electos y electas en el país de los, de las 15. ¿Cuántas mujeres? Son seis, creo, ¿no? Ah, sí, creo que sí, ahorita confirmo. Bueno, una que es Juanita, que ya sabemos que, pues, es Juanita, que es la que no va a gobernar. Tengo, de hecho, su campaña fue un puro festival de canciones. Bueno, la nueva gobernadora del estado de Guerrero. Así es. Juanita, ¿cómo se llama? Yo digo, perdón, no se llaman Juanita. No, perdón, no se llama Juanita. Perdón, usted, pero es que es inevitable acordarnos de Juanito. Porque ella es una gobernadora emergente y, pues, ahí va a estar la figura. Vamos a ver qué tanto va a gobernar ella o qué tanto va a gobernar su jefe, ¿no?, o sea, su papá. Bueno, la gobernadora electa del estado de Guerrero es Evelyn Salgado. Evelyn Salgado. Vamos a ver quién está ahí. ¿Qué edad, eh? Bueno, pues, también se encuentra el delegado. El delegado. El delegado Macedonio. Sí, bueno, pues, la digo, disculpe usted, pero ya sabe lo que dice. Salgado Pineda, en este caso. Pero bueno, también ahí se encuentra Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, quien agradeció, pues, que se ganaran las once de quince gobernaturas en México, el triunfo de seiscientos noventa y dos municipios, y, pues, la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, pues, el profesor Víctor Manuel Castro Cosío publicó en sus redes sociales estar muy emocionado, pues, del lado de sus compañeros y compañeras. También ahí se encuentra, sí, pues, está toda la selección. Vamos a desearle, pues, lo mejor a su regreso al estado, a Baja California Sur. Y, pues, entre otras... Pero, a ver, a ver, nomás para situarnos de las compañeras de gobernación. Son la Marina del Pilar de Baja California, nuestros vecinos del norte. Indira Vizcaíno Silva de Colima. De Colima. Luego está, son bandos. Y luego tenemos a Evelyn... Salgado. Juanita Salgado. Guerrero. Guerrero. Tres. Y luego está Laira Sanzores. Ay, nomás digo, Laira Sanzores, que niña. Bueno, ya le quitaron al PRI, ¿no? La hija del negro Sanzores, ¿no? De gobernador electo. Nomás vela, digo, ahí está, ahí está. No, es que qué mujeres, ¿eh? Esas mujeres sí son guerreras. Lorena Cuellar, gobernadora electa de Tlaxcala. Ajá. Evelyn, que ya dijimos, son cinco, ¿verdad? Aymaru Campos, gobernadora electa de Chihuahua. Son chihuahua, man, son seis. Seis de los once, o sea, más de la mitad de los dos gobernadores. Yo celebro... En Morena, son mujeres. Yo celebro que las mujeres ahora ocupen esos espacios de interés público, ¿no? Pero los perfiles de estas mujeres, pues, están muy polémicos, por no decirlo de otra manera, ¿no? Pues ojalá no haya divisionismo de los colores. Porque ya ves, mira, por ejemplo, Claudia Sheinbaum no va a recibir a los alcaldes, porque son nueve alcaldes de los quince, creo, porque son del otro partido. Entonces, mandó a alguien más a que los recibiera, porque los alcaldes de allá, de la Ciudad de México, pues, obviamente, querían reunirse con la jefa de gobierno. O sea, con... Claro, claro. La gobernadora, pero no, les dijo que nos mandó a que se coordinaran con alguien más. Son cosas que no... Es divisionismo. Pues sí, claro, no, no, creo que no va bien. Pero, en fin, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, el colapso de la línea 12 del metro, fíjate, nada más. Ah, qué barbaridad. Por múltiples fallas en construcción, oh, qué descubrimiento, ¿no? Pero, bueno, también está esta empresa, la empresa noruega, que se llama Det Norske Veritas, entregó ya el primer dictamen, porque hay que recordar que este fue el primero, hay otro que se va a entregar el 14 de julio, y la segunda parte, que es la segunda parte, y la tercera parte, perdón, será el 30 de agosto. Y, bueno, pues el dictamen es de, pues detectaron deformación de vigas, fracturas en diversas traves y soldaduras por donde pasaba el tren. O sea, corrupción, ¿para qué le buscan, no? O sea, no hubo supervisión, querían acelerarse y acelerar la apertura de la línea por cuestiones políticas, y por más que no lo quieran aceptar, ahí está este artículo demoledor de New York Times, que, sin duda, le ha dado una boiada, y, pues, más que rayoncitos a la carrocería del auto de Ebrard, de Marcelo Ebrard, le ha dado unas boiadas tremendas. Y Claudia Sheinbaum, pues, se ha vuelto, pues, una réplica del presidente López Obrador, lo que diga él, ella lo dice. Entonces, creo que los dos, en este momento que se inicia realmente, pues, la carrera para la siguiente grande, pues, va a primer lugar, con todas sus abulladitas también, Claudia Sheinbaum, segundo Ebrard, pero ahí andan otros, ¿no? Ayer se destapó el, ay, ¿cómo se llama este otro político indeseable que hasta el nombre preocupa? ¿No me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno. En fin, para regresar rápido nada más a este dictamen del metro, de la línea 12, es tan absurdo lo que pudo haber sucedido. Mire, nada más, imagínese usted, en la lista, en los señalamientos, recalcan que faltaron pernos en las vías. ¿Se puede usted imaginar? Soldaduras no concluidas. Soldaduras. O mal ejecutadas. Mezcla de concretos. Oima, hasta los albañiles saben que eso no se debe de hacer. Son criminales esto. Lo que pasó fue criminal y debe haber, de verdad, un seguimiento de quiénes son los responsables a fondo. Ah, sí que lo es. Son 26 personas de las que murieron y que no debieron haber muerto. O sea, fue un acto criminal, un accidente, una tragedia provocada por la, pues, negligencia. Negligencia, falta de humanidad, irresponsabilidad. Nadie, ¿cómo lo puedes llamar eso? Vote, vote para los que fueron. Y no es cuestión de los medios que estén dando a publicar, porque se le echó de pronto a la culpa a los medios, que son los que, por su amarillismo, han, pues, utilizado esta tragedia para, pues, atacar, ¿no?, al gobierno. Y eso no es así. O sea, pues, ahí está, ahí está. Ni modo se queden callados, ¿no? Los medios es la única herramienta que tiene la población para poder gritar en voz de los que estamos frente a un micrófono de todas estas cosas que suceden y que nos afectan cotidianamente. Por eso estos enlaces son importantes. Que usted opine, que usted se involucre, que solicite, que nos acompañe y que escuche su voz a través de nosotros. Pues, ahí tiene usted. Y hay muchas notas y muy variadas y graves. Hay una por ahí que me llamó la atención también, el exalcalde de Chihuahua, Hugo Schultz, condenado a ocho años de prisión por ayudar a los asesinos de miro. Daba brecha, ¿acuerdas? Entre otras cosas. Nancy, ¿qué más tenemos? ¿Un corte? Un corte, nada más. Bueno, por lo menos un resultado, ¿no?, de la Copa Europa. Italia dos, Suiza cero. Vamos a la pausa, regresamos con más. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la manzana Red Delicious está a solo 29.80 el kilo. Sí, a 29.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 7.80 el kilo. Sí, a 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. A junio 16, aplican restricciones. El compañero de aventuras que irá contigo a donde tú quieras. Estrena un Kia Rio Hatchback con tasa desde 5.5%. Kia Rio, más que tu auto. Kia, movimiento que inspira. Cal promedio de 17.6% vigencia el 30 de junio de 2021 en México. Terminos y condiciones en Kia.com. Visita tu distribuidor Kia más cercano. La democracia la construimos en pequeñas acciones, trabajando juntos como sociedad, buscando el bien común a través del valor del respeto, la importancia de la honradez, los frutos de la responsabilidad y el esfuerzo de un trabajo juntos para mejorar nuestra sociedad. La democracia la hacemos todas y todos y se ejerce a través del diálogo y el respeto. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Ya es momento de estrenar con Chevrolet. Estrena un Spark, Unix o Tracker con placas y sus primeros dos servicios gratis. Visita tu agencia Chevrolet en carretera transpenisular, kilómetro 24.8, Cerro Colorado o en nuestro punto de venta en Plaza San Lucas. Sácalo de tus sueños, estaciónalo en tu garage con Chevrolet Los Cabos. Frida y Diego de Visita en La Paz. Ven a conocer la obra de dos de los más importantes artistas de la pintura moderna mexicana en el Museo de Arte de Baja California Sur, Frida Kahlo y Los Cachuchas. Y Diego Rivera y el Arte del Dibujo, del 13 de mayo al 8 de agosto. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 19 horas. Agenda tu visita al 612-1994-176. Gobierno del Estado de Baja California Sur, mejor futuro, hoy. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294. Celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Imagina tu casa ideal. Ahora, haz la realidad con Intercerami. Logra un hogar lleno de inspiración con hasta 15% de descuento en pisos y productos seleccionados para la remodelación que quieres. Es momento de liberar tu inspiración. Intercerami, simplemente lo mejor. Consulta términos y condiciones. Válido en productos seleccionados hasta el 31 de julio de 2021. Aplica en restricciones. Restaurante Pícaro. Te invita a ser parte del cambio de menú Sabores de Verano. Con la presencia especial del chef Aurelien Angevin. Del restaurante Dome. Sábado 19 de junio, 5 de la tarde. No te pierdas esta reunión culinaria con el sello de restaurante Pícaro. En Rancho San Lucas, kilómetro 120, carretera Todos Santos. Reserva por Open Table o al 624-689-0050. En Chedragui estamos contigo. Este martes y miércoles, manzana roja mediana 28.50 kilo, aguacate haz 39.90 kilo, pepino verde 7.90 kilo y limón sin semilla 14.90 kilo. Vigencia 16 de junio. En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Y bueno, pues nada más actualizando otra vez los números que habías dado, Nancy, en Los Cabos, pues teníamos 120 hospitalizados, bueno, teníamos 100 el viernes hospitalizados, 120 el lunes. Y hoy miércoles, según un reporte que tenemos, 134 en el municipio de Los Cabos, o sea, sigue aumentando. Ojalá esto ya se detenga y sí, efectivamente, pues los pacientes que están ahorita ya en los hospitales de Los Cabos, 118, están, bueno, 112 en Cabo San Lucas y 6 en San José. O sea, que más se está dando en Cabo San Lucas. Hay 16 en hospitales privados, 40 con ventilador, 90 graves y delicados, 4 son estables, hospitales que tienen 26 y en la sección número 26, 39 del IMSS, son 76 pacientes. En el hospital general 24, en el hospital general, ese es de San Lucas, en el de San José del Cabo son 6 pacientes, en el liste 9, 9 pacientes, o sea, en total, como ya decíamos, 118. En los hospitales públicos, el resto son, como que estamos perdiendo un poco el audio, no sé si coincide, el audio de Armando se está cortando. No, desafortunadamente tu imagen se congeló y tu audio se está cortando, ahorita checamos eso. No sé si quieras, Nancy, que nos vayamos a hacer una pausa en lo que... Pues no, mientras tanto vamos haciendo un... Ahí estamos ya, ya está. ¿Ya quedó? Ahí está, ya me están escuchando. Ya quedó, mucho mejor. Bueno, saludo a Jansen Weissler, quien es la delegada de la Secretaría del Bienestar en Baja California Sur y los programas sociales Jansen. Buenas tardes, Jansen, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y por abrirnos estos espacios para platicar con toda la gente y aclararle todas sus dudas. ¿Cómo vamos, Jansen? Pues las vacunas, espero que después de las elecciones no hayan disminuido. Hay en algunos lugares que sí disminuyeron. ¿Estados? Perdón, volvimos a perder un poco. Bueno, bueno. Sí, Jansen, adelante, estamos en audio. Ah, te decía que si te referías a que disminuyeran las dosis de vacunas que estamos recibiendo en los estados. Sí. No, fíjate que precisamente esta situación que ustedes han estado dándole seguimiento en cuanto al incremento de casos en el municipio de Los Cabos, precisamente nos tiene como un estado focalizado en cuanto a la necesidad de seguir atendiendo con mayor número de dosis la vacunación. Nosotros terminamos el día, yo creo, de hoy, de atender el municipio de Los Cabos con el punto de vacunación de Santiago para las primeras dosis de mayores de 40 años. Esto nos da a nivel estatal más o menos el 50% de la población abierta que ya fue atendido. Sabemos que somos un estado joven y por tanto la población del mismo, la mayoría es pues menor de 40 años, por eso estamos más o menos al 50% de atención que vamos a estar. Pues ahora sí que pendiente para los próximos meses que ya el presidente señaló que será pues de julio a octubre cuando estemos terminando estas campañas de vacunación para los mayores de 18 años. Magdalena. Magdalena, ¿me escuchas? No, nos escuchamos. Perdimos a Magdalena, pero bueno, yo tengo una pregunta delegada. A mí me gustaría, bueno, creo que a muchas personas de la audiencia les gustaría saber, porque ha habido mucha confusión en cuanto al portal para poder registrarse para la vacuna. Habían dicho, de hecho, en diversos medios que los cabos podían entrar dentro de este grupo que estaban segmentados como municipios fronterizos debido al incremento de turistas que tenemos. ¿Esto es posible? ¿Es posible que podamos registrarnos de esta manera los mayores de 30 años en adelante? Sí, Nancy, en este sentido te comento que surgieron dos noticias. Una fue la llegada de, precisamente, más bien por la llegada de la vacuna Johnson & Johnson, se plantearon dos alternativas de atención. Una fue que se pudieran atender a los mayores de 18 años, de 18 a 39 años en las zonas fronterizas. Sin embargo, el día de ayer, ya el canciller Marcelo Ebrard señaló que solamente serán 39 municipios, precisamente, que están colindando con Estados Unidos, donde, Nancy, no estaremos considerados Baja California Sur. Esa era la alternativa número uno y la que generó, pues, mayor expectativa y, sobre todo, que hizo que muchos subcalifornianos, aunque no vivamos en zonas fronterizas, se registraran en la página. Y número dos, desde antes ya se viene haciendo una gestión por parte de la Secretaría de Economía y de sectores hoteleros, restauranteros y turísticos, para que Baja California Sur sea considerada una zona de atención prioritaria por las próximas vacaciones, con el objetivo de poder inmunizar a toda la población que trabaja en este segmento, con el objetivo de que estemos listos para la próxima temporada de vacaciones y podamos recuperarnos un poco económicamente. Porque recordemos que uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, fue precisamente el sector turístico y Baja California Sur es un estado que, evidentemente, con un alto porcentaje del Producto Interno Bruto, surge de este segmento. Entonces, esta noticia todavía no se confirma, Nancy, en el sentido de cuándo vaya a ser, en qué momento. De hecho, ya hay inquietud por preguntarnos cuál será el siguiente segmento de atención que se dé, si va a ser mayores de 30 a 39, la década de 30 a 39, o ya será abierto por esta expectativa que ustedes señalan. Estamos aún atendiendo el segmento de 40 a 49 y aún no recibimos todavía la apertura del sistema para los siguientes registros de la década que va a seguir. Entonces, aquí sí soy clara en señalar que todavía no se agota esa siguiente opción de que podamos ser considerados por ser zona turística. Y además, en ese sentido, se hablaba de que pudiera ser todo el estado y no solamente algunos municipios. Entonces, estamos esperando aún esas noticias. Esperamos en la próxima semana ya tener alguna información clara. Pero sí me entiendo aquí... Y faltan algunas dosis todavía de los de 50 a 60 años también que están por entregar las fechas de vacunación. Sí, Magdalena. Además, completo la parte de que en este sentido, efectivamente, nosotros recordemos que vamos por décadas. Entonces, ahorita estamos terminando la parte de atención de décadas de 40. Y efectivamente, después de la atención de primeras dosis de década de 40, porque recibió todo el estado, esta década de los 50, la vacuna Pfizer, todos están en un periodo de 21 a 28 días, perdón, de 21 a 42 días esperando las segundas dosis. Por el volumen, que son más de 50.000 vacunas, nos llegaron solamente 20.000. Estamos en espera de que nos lleguen las 30.000 restantes para poder ir cerrando los cuadros de atención a este segmento de 50 y poder cerrar precisamente al día 30 de junio, segundas dosis de 50 y cerrar primeras dosis de 40. Y con eso, estará la expectativa de si vamos a seguir con la década de 30 o nos dará ya una instrucción de que sea para sector turístico o se abra ya en general la población. Ojalá sea el turismo porque de eso vivimos y estamos en una situación difícil. Oye, Jansen, ¿qué reportes han tenido de reacciones a ciertas vacunas? ¿Ha sido de llamar la atención o estamos dentro de los parámetros? En ese sentido, Armando, qué bueno que me hacen la pregunta porque nos ha generado cierta inquietud, sobre todo a las autoridades, de que se ha generado esta percepción de que en la década de los 40 que es la que estamos aplicando la vacuna, pues ha habido algunas, no les llamamos exavis, exavis son eventos secundarios de la vacunación porque señalan que son situaciones normales. Recordemos que la vacuna lo que hace es introducir en nuestro cuerpo el virus y que dependiendo de la condición que nosotros tengamos de... Inmunológica. ¿Perdón? Inmunológica también podría ser. No, sí, pero digo, como está nuestro sistema inmunológico, como está nuestro sistema, si está fuerte o no está fuerte, pues es más las reacciones que se están teniendo. Es normal, nos lo dice el sector salud, que puedes tener algo de fiebre, dolor de cuerpo y dolor de brazo, pero no se le considera, como reitero, un efecto secundario. Un efecto secundario es más de tres días de fiebre, descompensación, que se les eleve la presión y que los obligue a ir, obviamente, al hospital. Entonces, sí es importante que la gente sepa que en esta década de los 40, sí se han mostrado un poco más de efectos secundarios, pero reitero, nos lo decía el sector salud, que esto deriva de que a veces no llegamos hidratados suficientemente al punto de vacunación, llegamos con estrés, hemos notado que mucha gente viene saliendo del trabajo, hay gente que viene manejando, a veces no han comido nada en todo el día, y todos estos son factores que finalmente ponen mayor debilidad al cuerpo, y al recibir, pues, el virus, pues, genera algo de brote de fiebre. Sin embargo, reitero, es una situación que nos comentan como normal, que no se reporta como un efecto secundario a nivel nacional, y que además no debe de tener miedo a la gente. Es preferible, como lo señalamos, un día de fiebre, y que, pues, puedan estar inmunizados, y sobre todo ante estos riesgos que tenemos. Cabe señalar rapidísimo, antes de irnos a un corte, Armando, que en mayo, y esto pone atención a las áreas de trabajo, tan solo en mayo, se crearon ya más de 4.400 empleos formales en el Estado. Es la cuarta entidad federativa en el ranking nacional, nos informó la Secretaría de Trabajo. El primer impacto de COVID el año pasado hizo que se perdieran más de 20.000 empleos, y durante todo este año y medio, más o menos, se han recuperado aproximadamente el 58% de los empleos formales. Estamos ante un momento muy importante que tenemos que ser muy cuidadosos para no perder los empleos que se habían recuperado a causa de la pandemia. Yo quisiera nada más para terminar, porque ya el tiempo nos está presionando. Jansen, no sé si esté dentro de tu competencia, pero ¿qué informes tienes sobre personas que han sido vacunadas y que han recaído o han sido contagiados nuevamente? ¿Es alto el porcentaje o es significativo? En ese sentido, Armando, como dices, parte de mi competencia, nosotros como autoridades involucradas en el proceso de vacunación, nunca hemos dejado de señalarlo. Que la vacuna no va a ser que no nos infectemos, eso es bien importante que la gente lo tenga claro. Lo que va a hacer es que los efectos que te den a ti como personas, si te contagias, es que sean menores. Y por eso se inició primero con las personas mayores para evitar que ellos fallecieran. Sin embargo, lo que se está viendo ahorita, que lo señalaban ustedes, que cada vez están entrando a los hospitales y sobre todo al área de intubación, personas más jóvenes, ¿no? Entre treinta y tantos años, cuarenta, y esto nos vuelve a reiterar el señalamiento que nosotros hemos hecho. Que la condición de salud de la persona sí afecta, sobre todo las cuestiones de comorbilidad, obesidad, problemas respiratorios, de cáncer, que hay mucha enfermedad y diabetes. Todos esos son factores que afectan y que pueden llevar a una persona al hospital sin importar la edad que tienen. Entonces sí es importante que la gente sepa que, aunque estemos vacunados, tenemos que seguirnos cuidando y manteniendo todas las situaciones de evitar contagios. Yanceno, Baiselbaum, delegada de la Secretaría de Bienestar aquí en Baja California. Muchas gracias y vamos a estar en contacto. Y bueno, pues qué bueno que están al pendiente de que los índices de vacunación vayan subiendo. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, estamos en los caos de la carta. Únete a la conversación. Hashtag los cabos a la carta. Los cabos en una sola frecuencia. Noventa y seis. Punto tres. En una sola frecuencia. Es cabomil. XHSJS FM. Transmitiendo con quince mil watts de potencia. Cabomil. Cabomil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Es cabomil. Siempre contigo. Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. No, no se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el entendimiento. No me gusta. No, no me quiero morir. No, no me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, por mi familia, por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. En Comex, dale a tu techo la protección que necesita al mejor precio. Te la ponemos fácil. Llévate la cubeta de impermeabilizante Roof Mastic tres años a precio especial. Aprovecha. Solo en tiendas. Comex. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos en tienda. Es momento de redescubrir tus espacios. Y Home Depot te da las soluciones para transformarnos. Como comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el sanitario Relayan de 4.8 litros con asiento incluido. Marca American Standard al precio aún más bajo de 1,899 pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta junio 23. Descubre tu nuevo look en Patio Los Cabos. Visita Optima y encuentra blusas, trajes de baño, jeans y todo para estrenar esta temporada. Aprovecha los precios que tenemos para ti. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos todos los días. Patio Los Cabos. Momentos únicos. En el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa. Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX. Donde destaca la colección Libro Antiguo que resguarda el Acta de Independencia. Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Si estás por pasar a primero de secundaria en escuela pública, necesitas ayuda económica para seguir estudiando. Y tienes promedio mínimo de ocho. Nosotros podemos ayudarte. Ingresa tu solicitud para una de nuestras becas en www.fundacionbbva.mx Estudiar te cambia la vida. Fundación BBVA. Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical. Limpia azoteas, desagües, canales y coladeras. Boda árboles que obstruyan los cables de energía o que representen peligro para tu familia o vivienda. Identifica si vives en zona de riesgo y los refugios temporales en caso de que ocupes desalojar tu vivienda. Mantente alerta a los avisos e indicaciones emitidos por las autoridades. Recuerda, protección civil somos todos. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy. Ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021, recuerda estas recomendaciones. Uno. Si vives en zona de riesgo, ubica tu refugio más cercano. Dos. Guarda en una mochila de emergencia tus documentos importantes. Un botiquín, radio, linterna, baterías, víveres enlatados y agua embotellada. Tres. Mantente informado sobre los avisos emitidos por autoridades oficiales a través de nuestras redes sociales. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, antes de continuar, porque tenemos una conversación muy interesante, no se la pierda, pero antes de entrar a ella, me informa Gerardo Ayala de Lonzapas que, pues, sí faltaba agua en toda esta zona de San José del Cabo, que le había mencionado, Finisterra, no sé si Magisterra. Zona Centro también. Zona Centro, porque el Pozo 4 está fuera de servicio, porque tuvo una falla, y ya está en plena reparación. Lo están reparando. Ya estará otra vez el suministro de agua potable en esta zona. Ojalá así sea, porque mucha gente, pues, digo, el agua no es tan barata, las pipas, ya ve cómo está este problema en Los Cabos de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a cambiar de tema, y hoy, por cortesía de la Universidad de Golfo de California, que siempre está muy al pendiente de los temas, pues, actualizados en redes sociales, en política, en diversas disciplinas, y siempre lo agradecemos. Hoy nos han, pues, recomendado mucho platicar con Alina Pauline, quien es periodista y que, pues, tiene una trayectoria, pues, muy interesante. Es más, Nancy, antes de platicar con ella, cuéntanos de su trayectoria antes de presentarla. Muy bien, bueno, pues, Alina Pauline, un gusto saludarte. Y ella también, pues, ha sido, aparte de colaboradora y de presentar, pues, muchos de sus temas en la Universidad del Golfo de California, es, fue jefa de noticias en el periódico conocido, sin embargo, punto MX, también tiene una larga trayectoria. Sí, también estuvo en ADN 40, en el programa Es Negocio con Carlos Mota. Fundó en el 2013 su agencia de marketing llamada Interesantes. Participa en MBS Radio, en el programa que estábamos comentando, Fuera del Aire con Magdalena, Tecnómadas, que pueden escuchar con Juan Manuel Jiménez. Y además, también tiene un programa en Facebook Live, que se llama Sumamente, que es conducido con Alberto Aranda del Canal 22, que se llama, pues, bueno, del programa Creadores Digitales, y hace un análisis sobre las noticias más importantes de la seguridad de la información. Además es soprano. Soprano, además. Además es soprano. Palomazo ahí. Claro, claro, sí que al final cuando quieran me encanta, además. Ya participaremos ya en otra ocasión, pues, ya dedicados al ver el canto, que hay mucho. Claro, es bellísimo, además, y cantar en la playa con los escenarios que tienen allá es precioso. Nada me haría más feliz. Una tenor, perdón, una soprano, está Florencia Pinoco, de Guadalajara, si la conozcas. Ya estuvo por acá en alguna ocasión. Bueno, pero bueno, hoy cuéntanos, por favor, de entrada, de entrada, qué tanto están, pues, penetrando las redes sociales en nuestra vida cotidiana y en la política, pues, si incluso han caído o han emergido políticos y gobernantes gracias a las redes sociales. O sea, se han vuelto, pues, fundamentales para muchas cosas. Sí, claro, de hecho, hay un reporte de una plataforma que sirve para administrar redes sociales que se llama Hootsuite, que dice eso, que de los 126 millones de mexicanos que somos, 89 millones estamos activos en redes sociales, que es el 70% de la población, y de entre 18 y 34 años son el 58% de ellos. Y 84, nada más 84 millones están en Facebook, 24 están en Instagram, 19 en TikTok, que es la más nueva, 13 en LinkedIn para los ñoños como yo, y 9 en Twitter. Entonces, pues, tenemos que ver que el grueso de la población electoral estaba ahí, y pues que evidentemente la pandemia, pues, hizo que todo se centrará en lo digital, y fue muy complejo el tratar de acarrear gente físicamente, lo vimos, ¿no? Vimos varios eventos que eran como convocados, y al final todo derivó en redes sociales de una manera muy burda, y hay quienes lo abordaron de una manera muy burda, y hay otros que lo abordaron, pues, siguiendo como, pues, no hay una regulación tal cual todavía en redes, pero Facebook sí pidió, y sí, una regulación que estuvieran muy bien marcados, que se pudieran reportar, y bueno, todo el escándalo también de los influencers, ¿no? Que pasó al final de la campaña. El partido verde, ese partido, pues, medio bisagra, medio mercenario, medio me voy con quien, pues, mejor me pague, ¿no? Exactamente. El escenario del amor, dirían algunos, pero bueno. Oye, pero ¿cómo administrarnos? Porque es una de las grandes incógnitas para personas de mi rodada. Porque si, bueno, entras un cuarto y es cuatro por cuatro y no sales, bueno, son cuatro metros por cuatro metros, pero el ciberespacio es, pues, inmenso, es un universo, pero el tiempo es limitado, tiene veinticuatro horas y ya. Ah, ¿cómo seleccionar, cómo poder ser selectivo en cuanto a qué es lo que, cómo ordenarte para que puedas decir, voy a dedicarme un ratito a Facebook, otro a Twitter, otro a las páginas de Internet de noticias, y los que son muy inquietos o muy interesados en la comunicación, ¿cuál es la fórmula? Es que ahora, de hecho, si tienes oportunidad de ver el documental, el dilema de las redes sociales. Sí, ya lo dije. Bueno, hay que verlo con cierta mesura, digamos, no me voy a comprar todo el discurso, pero lo que dice es que cada vez son más adictivas y cada vez tienen una predicción más específica de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Depende de, o más bien está al escucho, está la búsqueda de las palabras claves que tenemos. Entonces, un día puedes amanecer con un home de YouTube diferente al que necesitas, o por ejemplo, TikTok siempre he dicho que me espía muy bien, porque de repente yo tengo una necesidad muy particular de algún tema y me aparece, si son negocios, si son la lectura de manos, o si quieres, de repente, ¿no? O sea, pero todo, todo cae en las necesidades. Entonces, nos están haciendo más adictivas las redes sociales y es difícil controlar el tiempo que pasamos. Entonces, ¿cuál era la manera en la que, digamos, nosotros estamos tratando de disimular las campañas o las cuestiones comerciales dentro del feed de todas estas redes sociales que no parezca un anuncio? Si de repente yo te estoy hablando como le hablo a mis amigos, y les digo, ¿cómo están? Y de repente es, compra el refresco de tal cosa. Entonces, ese tono simplemente ya nos aparta de, esto es algo comercial o se ve muy bien diseñado o la gente está muy producida. Entonces, de repente te aparta. Entonces, hubo un cambio hacia lo natural. De hecho, este canal de cocina que siempre menciono que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina, tuvo un éxito maravilloso porque era súper natural. No había foros, no había productores, ¿no? Y de repente llegó a tener millones y millones de seguidores de una señora que molía lista mal y nosotros lo veíamos, ¿no? Entonces, esa naturalidad también se permeó en las campañas políticas porque veíamos a los candidatos, pues, bailar o hacer algún challenge, estar como en comunidad de estas redes sociales. Y por eso también nos parecía como que menos intrusivo que si llegábamos a ver como esto de ponle un alto a Morena, la destrucción, que eran, o sea, los contrastes de las campañas entre la tele, el radio e internet eran otras personas. O sea, no coincidía. Lo que no se ha visto hasta este que llegó en un feretro. Bueno, tantas cosas. Horrible. Pero, oye, vamos a seguir platicando. Si nos permites un momento, tenemos que hacer una pausa para que nuestros amabilísimos patrocinadores, pues, nos sigan. Patrocinando, claro. Logrando, supongo. Regresamos un momento, no se vayan. Estamos con Alina Pauline. 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 ¿Cómo que? ¿Cómo, pues? Pauline se dice. Hola, hola. Pero no pasa nada. No se vayan. Tu opinión cuenta. Escuchas los cabos a la carta. Cabonewstoday.com Cabonewstoday.com Subscribe for free. Este verano, relájate disfrutando de una buena cerveza con unas deliciosas tapas y el mejor ambiente en The Wine Bar. Te esperamos de lunes a domingo a partir de las 4 y hasta las 11 de la noche en Boulevard Marina en Cabo San Lucas. Reservaciones por Open Table o al 624-143-0225. De Wine Bar. Este mes de junio, queremos encontrar al papá más padre. ¡Él es Super Papá! Sube tu foto con papá al muro de Cabo Mil Radio en los comentarios de la publicación fijada del papá más padre y pídeles a todos que te regalen un like en tu comentario porque las 10 fotos que tengan más se pueden llevar un monedero electrónico de 2,000 pesos para InStyle Featers y Joven Departamental. Recuerda que tienes solo hasta el 18 de junio para acumular likes porque el sábado 19 daremos a conocer los ganadores para que pongas guapo a papá. Sube tu foto en los comentarios de la publicación El Papá Más Padre en el muro de Cabo Mil Radio. En junio, El Papá Más Padre gana en Cabo Mil Radio con InStyle Featers y Joven Departamental. Cabo Mil 96.3 Siempre contigo Siempre Con Papi ¡Super Padre! Haz que cada momento sea único Despeja tu mente en el Club de Playa El Faro Disfruta tu día Contamos con un protocolo de seguridad para tu tranquilidad y la nuestra No pierdas la oportunidad de pasar un momento único y reserva al 612-175-0800 Recuerda que el acceso es bajo reserva por tu seguridad Julio, Julio No me hables en ese tono Pues para cambiar el tono habla Soriana con todos los tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2 Sí, tintes y fijadores al 3x2 En tienda o en línea tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A junio 22 Aplican restricciones Aprovecha las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA Supradol Sublingual Treinta miligramos Cuatro tabletas A solo ochenta y nueve pesos Y LERC O LERC Jet Sildenafil Cincuenta miligramos Masticable y un comprimido A solo cuarenta y cinco pesos cada uno Farmacias ISA Está en tu salud Consulta tu médico Vigencia el veintitrés de junio El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 Se realiza en diversas etapas en todo México Y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas Si sufriste discriminación O te negaron la vacuna sin justificación Comunícate al ochocientos setecientos quince dos mil Donde te orientaremos al respecto Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho Y debe estar garantizado para todas las personas Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo Evita contagios por coronavirus Y sigue estas recomendaciones Alto cero estornudar Cúbrete la nariz y boca con un pañuelo O la parte interna de tu codo Lávate las manos con agua y con jabón Procura no tocarte la cara Desinfecta áreas de uso común Evita saludar de beso, mano o abrazo Cuidemos juntos a los más vulnerables En caso de presentar dificultad para respirar Comunícate al ochocientos dos veintisiete veintiséis Ocho cuarenta y tres En donde recibirás asistencia oportuna Gobierno de Baja California Sur Mejor futuro ¿Sabes si vives en zona de riesgo? Ingresa a triple W punto BCS punto GOV punto MX O a nuestras redes sociales Y conoce las zonas de riesgo Y los albergues que se habilitarán En caso de emergencia En esta temporada de lluvias Y ciclones tropicales dos mil veintiuno Porque más vale prevenir Sigue las indicaciones Que las autoridades determinen Protección civil Somos todos Gobierno de Baja California Sur Mejor futuro Hoy Encuéntranos en Facebook Como Los Cabos a la Carta Mucho más que comentar Continuamos UGC te ofrece diecisiete licenciaturas En tres años Y tres años cuatro meses Beca durante toda tu carrera Flexibilidad de horario Universidad virtual Extenso plan de becas Acuérdate que las inscripciones Están abiertas para iniciar En septiembre Así que llama Comunícate también O puedes meterte a las redes sociales De UGC Y puedes pedir toda la información Que necesites Regresamos Oye pues sí Muchas gracias ¿Verdad? A la UGC Precisamente platicando Con Alina Puglán Puglán O Puglán Este Quien es una periodista Magdalena Fíjate que Estaba llevando la mano Venga Sí Desde hace rato Y es que Bueno pues la clase media Cada vez estamos más Más degradada Trabajando con más esfuerzo Para tratar de mantenernos Y en esta búsqueda Aspiracional De una mejor economía Pues buscamos también En las redes Esta opción Hay un emprendimiento En línea Y Alina Precisamente Alina tiene Tiene un programa Que es muy interesante Que se llama Tecnómaras Y en esta En esta palabra Yo encontré El sentido De que cuando estamos En la búsqueda De emprender Un negocio En línea Pues transitamos En la tecnología De una ventana A otra Para buscar Y encontrar El canal preciso Para proyectarnos Y ser exitosos ¿Qué tanto Ha crecido El emprendimiento En línea En nuestro país Y claro que Están más cercanos A esto Los jóvenes O los chavos Que están saliendo De universidades En este caso Por ejemplo Los chavos De la UGC Y que tienen Esta Que están bien Encausados Y más actualizados Porque pues ya Los rupos Como nosotros Los chavos Tomás el trabajo No, pero bueno Hay que ser realistas Los chavos Necesitan emprender No, Magdalena Al contrario Yo creo que Adicionando un poco En la colita De este comentario La generación Los de Y boomers En esta pandemia Tuvieron un exitazo Y para muestra Ahí está Erika Buenfil En TikTok Este Dieron un cambio Tremendo Pedrito Sola Ya es youtuber Entonces La integración De esta generación Claro Bueno Depende Porque Los rupos Tenemos que evolucionar Los que ya tenemos Negocios Más o menos Encaminados Pues hemos introducido Los negocios A las redes Para poder crecer Y hemos probado Pero hay jóvenes Que no han tenido La experiencia De trabajar En una compañía De manera presencial Y su primera experiencia De trabajo Ha sido precisamente Emprendiendo en línea Claro Claro Y yo creo que Hay varias opciones Porque conocí Muchos jóvenes Durante la pandemia Que empezaron a hacer Dropshipping Que era como Entregar Productos para Amazon Fue un negocio Muy socorrido Porque Tenía un margen Digamos De más o menos Del 15 al 20% Por hacer este servicio Los que empezaron También a entregar Desde Uber Eats Servicios de comida Digamos Y que se integraron A lo que fue creciendo Del comercio electrónico Era prácticamente Imposible Imposible Que una empresa Sola Como UPS O DHL Pudiera crecer A ese nivel Para poder Dar una demanda De lo que se De lo que empezó A crecer Entonces Muchos jóvenes Empezaron a usar Plataformas Como Shopify Para montar Tiendas en línea Para poder Hacer sus propias Playeras Hacer Cualquier cosa Cualquier emprendimiento Y también Desde el lado De acoplarse Hacia Amazon Y desde otras generaciones El WhatsApp Creo que fue Una herramienta Tremenda Porque A través de WhatsApp Business Que empezó a crecer La gente podía Mandar catálogos Podía Etiquetar A sus clientes Entonces Eso los fortaleció Mucho A los pequeños negocios A los micro Pequeños negocios Y que están A la espera De WhatsApp Pay Que va a ser La plataforma De pago De Facebook Para que también Se puedan agilizar Las transacciones Entonces La integración Económica De toda la población A través del internet Está siendo muy necesaria Y evidentemente Pues la integración También a veces A la Secretaría De Hacienda A hacer Declaraciones También Que mucha gente Era reticente De eso Pero que Gracias a estas herramientas Pues poco a poco Se están integrando Están siendo Objetos De créditos También Poco a poco Ahí vamos Con esa confianza Hacia lo digital Porque todo Se digitalizó En su momento Pero Las herramientas Prácticamente De pago Como Clip Que acaba de recibir Una inyección de capital Muy grande Clip Para los que no sepan Es como un aparatito Que se conecta al celular Para que la gente Pueda pasar la tarjeta Y puedan cobrar Entonces Todas estas opciones De fintech Cuenca Este Hay muchas opciones Que Que están sacando Tarjetas Que no necesariamente Tienen un banco Físico La gente está adoptándolo Para que puedan integrarse Y puedan aceptar Pagos Para que poco a poco Puedan Irse adaptando Y eso fue maravilloso Y qué maravilla Que con un WhatsApp Puedas revivar tu negocio ¿No? Con un código QR Que sacó Banxico Para que Tú puedas darlo Y la gente Ya tenga la referencia Y no tengas que estar Dando la clave Acordándote de la clave La facturación Cada vez es más fácil ¿No? Entonces Y hay muchas plataformas Para que te lleguen Las facturas Para que tú generes Las facturas Entonces estamos en un momento Muy muy bollante Para todo lo que tiene que ver Con negocios Digitales El pago De las Nóminas Con Runa Que es otra aplicación Muy padre Para que Administres a tu personal O sea Te puedo Estar aquí todo el día Contándonos De aplicaciones En un restaurante Y ya nada más Te dicen la cuenta Y te hacen así En tu ojo Y ya Claro Incluso rápidamente Hay una Alguna recomendación Para que puedas Tener una idea De cuándo usar TikTok Cuándo usar Facebook Dónde ir Para un tutorial Porque es Es impresionante El número de herramientas Y de plataformas Que hay para Para esta vida Y no nos alcanza Ay pues Miren Mi consejo así Hiperexpress Es que se baje en TikTok Yo sé que hay Hay Medio dudas De seguridad Lo comprendo Y bueno Te necesitaríamos Otro programa Para entenderlo Pero Si quieren ser relevantes La relevancia hoy Está en TikTok Hay muy buenos contenidos Lo pones en Google Cualquiera de estos En la En la Google Apple Store Ahí lo pueden ver Y aporten ustedes También sean creadores De contenidos Ok Ahí te das tu nombre ¿Te das tu TikTok? Sí O sea Con que pongas tu número De usuario ya Y puedes Concibir Ya Puedes Ponerte a bailar En tanga Y algo así No No Todo es baile Hay muchos tips Hay muchas cosas Para emprendedores Muy importantes Estaremos en contacto Contigo Si nos lo permite Salina Paulén Una periodista Muy activa Proposición de la Universidad Del Golfo de California Estaremos Más adelante Volviendo a platicar con ella Gracias Que te vaya muy bien Un abrazo muy grande A todos para allá Igualmente Magdalena Nos tenemos que ir Gracias a Nancy Nancy Álvarez En la producción Magdalena Torres Como siempre Los miércoles Gracias a Alan Cobos Y también ayer Rubén Rojas En los controles En Cabo Mil Que la vean muy bien Buenas tardes Cuídese Cuídese mucho Porque ya ven Cómo están las cosas Aquí en Los Cabos Soy Armando Figaredo Hasta mañana Los Cabos a la Carta Con Armando Figaredo Y su equipo de colaboradores Te esperamos de martes a viernes En punto de las 2 de la tarde Los Cabos a la Carta Los Cabos a la Carta Una producción de Comunicabos La Carta